Dice, determine las ecuaciones cuyas soluciones están representadas en la rellena del plano, bla, 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 bla. ¡Esto es chupado! ¿Te vas a sacar la ecuación de la recta, Isa? No, no, no. Era M más... Yo la saco por la fórmula del socio. ¿No te explico a ti la fórmula del socio? No. Igual a M por X. No, X.0. Pero había otra más simple, ¿no? Sí, es una forma simple de vivir. Morir. No te preocupes por nada. A ver, si tú tienes dos puntos que son este, el. Este es el 0-1, digo, el menos 1, 0. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Y este es el... Eso sí lo he puesto. 0, 3. Pues saca la pendiente que es... Y1, 3, menos I, 0, 0, partido X1, 0, menos menos 1. ¿Vale? Y esto da que la pendiente es 3. ¿Ok? Ya sustituyo la otra aquí. Igual a I, 0, y si 0 es menos 1, más M, que es 3, por X, menos X sub 0, pero 1 no es 0. Perdón. Pero vale, y 0, ¿cuál es? X, 0, y 0, X, 1, y 1. Entonces esta recta es 3X más 3. ¿Vale? Bueno, nada, la ecuación va a ser, si esa es la recta, va a ser o I mayor o igual que 3X más 3 o I menor o igual que 3X más 3. ¿Cuál es de la recta? Ahora que sustituí... Que sustituí el 0, 0, el 0, 0. Aquí no se cumple porque 0 no es mayor o igual que 3. Sentirás. Y aquí el 0, 0, 0 es menor o igual que 3. Como está pintado el 0, 0, va a ser. Pero esto era que no te acordabas la ecuación de la recta. Ya, ya, ya. Voila. Gracias por ver el video.